El mundo de arts Presenta Lo que las exposiciones universales nos dejaron Durante la segunda mitad del siglo XIX el mundo experimentaba cambios a una velocidad nunca antes vista. La mejora en los motores de combustión interna, los avances científicos y el descubrimiento del acero y la electricidad habían generado un sentimiento de progreso en Europa Occidental que era incuestionable. Para celebrar estos avances, surgió la Exposición Universal. También conocidas como Ferias Mundiales, dichas muestras eran eventos que, como su nombre lo dice, buscaban exhibir prácticamente todos los campos en los que había avances de la industrial arte. Desde 1851, prácticamente todas las ciudades soñaban con albergar una feria con la cual pudieran demostrar sus adelantos. Para estos eventos, las ciudades se deconstruyeron pabellones que rivalizaban con los palacios de la antigüedad. Aunque eran eventos efímeros que duraban unos seis meses, algunas de estas estructuras fueron tan exitosas que se conservaron, convirtiéndose de paso en iconos de sus respectivas ciudades. Palacio de la Exposición Lima 1872 El Palacio de la Exposición fue concebido, y diseñado para albergar la Gran Muestra de Artes, Ciencias e Industrias de Perú en 1872. El evento se organizó para conmemorar los 50 años de la independencia peruana, mostrar el progreso de la nación y atraer inversión extranjera. El edificio fue de los primeros ejemplos con estructura de acero en América Latina. Tras la muestra, el Palacio de Estilo Neorrenacentista tuvo diferentes usos hasta que, en 1961 fue reinaugurado como el Museo de Arte de Lima. La Torre Eiffel París 1889 Para conmemorar el centenario del inicio de la Revolución Francesa, el gobierno francés decidió organizar una gran exposición universal. El Estado buscaba además levantar los ánimos, y construir una nueva imagen de Francia tras varios años de inestabilidad política. El área de la feria cubrió casi un kilómetro cuadrado, y su centro fue una torre diseñada por Gustavo Eiffel que se erigió a la mitad del campo de Marte, el último gran espacio verde al centro de París. El Palacio de Bellas Artes de Chicago Chicago 1893 A finales del siglo XIX Chicago era la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos. En 1893 decidió celebrar la Exposición Universal Colombina para conmemorar los 400 años de la llegada de Colón al continente americano en 1492. La feria reflejó el gran optimismo americano de la época, y durante los seis meses que duró fue visitada por más de 27 millones de personas. Gran Palais París 1900 El siglo XIX se acercaba a su fin, y para festejarlo era necesario realizar una exposición universal que celebrara todos los logros alcanzados en los años pasados. París fue la ciudad elegida y la Exposición Universal de París 1900 fue visitada por más de 50 millones de personas. Las escaleras eléctricas y la proyección de FIMES fueron novedades presentadas en esta feria, que representaba también todas las promesas que traía el nuevo siglo. Palau Nacional Barcelona 1929 Barcelona ya había celebrado una Exposición Universal en 1888. Este evento supuso un gran empuje a la modernización de la ciudad, y los catalanes estaban deseosos de repetir el fenómeno en el siglo XX. La Exposición Universal de Barcelona fue inaugurada en 1929, y su núcleo fue en la montaña de Montjuic, cuya urbanización inició para el evento. Se construyeron así el Teatro Griego y el Estadio Olímpico, pero el corazón sin lugar a dudas fueron el Palau Nacional y la Fuente Mágica. Tras la feria, el Palau se reacondicionaría para albergar el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El Atomio Bruselas 1959 La Exposición Mundial del 59 fue la primera en tener lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, el tema del evento fue el progreso y la paz. En este momento la energía atómica se veía como una nueva, y gran herramienta con el potencial de crear un mejor futuro. Con esta fascinación con la ciencia, uno de los pabellones principales fue el Atomio, una representación de 102 metros de una molécula de cristal de hierro. Aunque originalmente se planeó que duraría sólo los seis meses del evento, la enorme popularidad de la construcción resultó en que se hiciera permanente. Suscríbete al Mundo de Arts y activa la campanita. Gracias por ver el video.